Bueno Gustavo, llegaron las vacaciones de invierno, contanos cómo funciona el Bosque Aventura. Bueno, Bosque Aventura es una travesía en un bosque natural, donde la gente, los turistas, los que nos visitan, van haciendo toda una travesía, sorteando obstáculos como puentes colgantes, cascadas, laberintos, cuevas subterráneas, trepadas de las vertientes, la cueva de los fantasmas, que es el entretenimiento principal. Toda esa travesía es guiada por un duende, que es para toda la familia, para todas las edades. Se divierten mucho, la pasan muy bien. Los duendes son los encargados de acompañar y de guiar la travesía. Si bien es apto para toda la familia, como bien decías, son por ahí los niños quienes más eligen esta aventura, ¿no? Sí, es para todas las edades. Nosotros los recomendamos a partir de los cuatro años, que por medidas de seguridad imponemos esa edad, porque deben caminar solos los nenes, de la mano de los padres, pero caminar solos. Adentro de la travesía no pueden levantarlos, porque todos necesitan las manos libres por la actividad que hay en el bosque. Entonces, esa es una medida de seguridad. ¿Hay travesías también al aire libre? Digo, ¿por ahí se influye el clima también para que la gente pueda venir? Sí, es todo al aire libre. Es todo al aire libre. La única forma que nosotros suspendemos las travesías momentáneamente es cuando llueve intensamente. Eso es el único impedimento que tenemos. Contanos cuáles son los días, horarios y los precios que tienen, si tienen algunas promociones, combos. Bueno, Bosque Aventura está abriendo todos los días, ahora en las vacaciones de invierno, hasta fin de mes, de 10 y media de la mañana a 19 horas, horario corrido. Y los precios son de, a partir de los cuatro años, de 150 pesos. Después nosotros tenemos habilitado el bosquecito, que es una plaza blanda, donde hay una casita de muñecas, juego didáctico, donde permanecen los menores de cuatro años con acompañante. Eso es gratuito para el menor y el acompañante, abonan únicamente los que hacen la travesía. Bueno, podemos decir que la casa de acá es un plazo para tanto para niños como para grandes. Sí, es así, es para toda la familia, para todas las edades, una diversión en la cual todos la van a pasar muy bien. Es algo muy sano, muy lindo y tradicional. Contanos un poco en qué consiste la Casa de Cásper para todos aquellos que no vinieron aún aquí. Dale, te cuento. La Casa de Cásper es un recorrido, es una visita que lo hacen acompañado con un guía, donde le van contando un poquito la historia de lo que es la Casa de Cásper y le van mostrando en diferentes situaciones, en diferentes habitaciones de la casa, cómo se burla la ley de la gravedad. ¿La Casa de Cásper está abierta durante todo el año o solamente en temporadas? Abrimos todo el año. Ahora, por ejemplo, en temporada de invierno abrimos todos los días, desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. En temporada baja abrimos de jueves a domingo, por ejemplo, por la tarde. Y ya a partir de noviembre abrimos todos los días, todo el día. ¿Podemos decir que hay más gente, digamos, turista que locales? Generalmente sí, pero gracias a Dios también trabajamos con mucha gente de Córdoba capital y también gente de Carlos Paz, porque también viene gente de acá que por ahí vive hace mucho tiempo y nunca nos visitó y viene. Pero sí, generalmente más turismo. ¿Cuáles son los precios? ¿Tienen algunos combos, promociones? Te digo los precios. El costo, los niños de los 5 hasta los 12 años abonan 150 pesos y los mayores de 13 años en adelante, 200 pesos por persona. El multiparque Especo se destaca por ser uno de los más grandes de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, tenemos 19 hectáreas de intervenidas con atracciones, juegos, entretenimiento, etcétera, etcétera. Una de las atracciones por las que más vienen los niños por ahí y grandes también puede ser el Cinema 5D. ¿Contanos de qué se trata? Sí, el Cinema 5D fue uno de los últimos juegos que ingresaron, que justamente es una película en 3D, pero a su vez se le anexan los movimientos de la butaca y efectos especiales como luces, sonido. Bueno, ahora le hemos anulado una cosita que decía, tocaba las piernas, bueno, esas cosas. Pero sí, la idea es eso, que vivir alguna sensación más a la de ver una película 3D. También tenemos los juegos por ahí un poco más clásicos como los autos chocadores, un show acuático. Contanos otras variedades de juegos que se destaquen también en tu parque. Bueno, a partir de los clásicos de siempre, montaña rusa, autos chocadores, show de lobos marinos, el mini zoológico, está el tonel, que es un tobogán de 120 metros de distancia y recorrido. Que, bueno, los chicos se incorporan un traje y un casco y van haciendo así unas curvas, viven una experiencia bastante vertiginosa. Y, bueno, después la pirámide que la hemos restaurado nueva, ya tiene otra tecnología, ya está con todas las cosas muy interesantes, efectos especiales, hecho por gente muy especializada en el tema. Y, bueno, el show de magia que el año pasado se compraron los derechos de Copperfield en Las Vegas. Y, bueno, nosotros tenemos al Mago Matus, que es el encargado de hacer vivir algo realmente distinto. O sea, en Argentina yo no lo he visto en ningún lado. ¿Hay algunas novedades, construcciones a futuro para el parque? Sí, se están construyendo, que se intenta que Peco sea un complejo hotelero, a la par de ser el complejo de entretenimiento. Entonces se está haciendo un hotel de ahora 50 habitaciones, de las cuales ya están terminadas 25, y se esperan que las otras 20 para ahora, para temporada estudiantil. Y, bueno, estamos trayendo un juego nuevo, que es un Big Pendulum, que lo llaman, que es recién llegado, bueno, lo estamos por presentar. Lo estamos armando, en definitiva, lleva mucho desarrollo. Y el spinner que le llamamos, que es también un juego así de vértigo, onda, juego mecánico de gran porte, digamos. Contanos cuántas personas aproximadamente entran por día al parque. Y ahora en temporada de julio, que por eso hacemos alguna serie de promociones, entran alrededor de 600, 700 personas. Hay días que realmente entra mucho más. Estamos esperando el pico de las vacaciones julio, porque las vacaciones recién están empezando. Pero sí, llegamos a tener alrededor de mil personas en el parque. Respecto a los precios, ¿hay algunas promociones, combos? Sí, ahora por invierno el precio está a mayores de 5 años, 500 pesos. Esto es solo en invierno y solo por familias, digamos. Familias en forma particular. Los contingentes estudiantiles pagan, tienen otra tarifa, porque usan otra forma en el parque. Menores de 5 años no pagan y jubilados 300 pesos. ¿Cuáles son los días y horarios que está abierto? De lunes a viernes, de lunes a lunes, digamos, ahora en temporada, bien digo. Y de 10 de la mañana a 5 de la tarde está abierta la boletería.